Yo no estoy enferma, este rostro es normal Hay ciertos asuntos que no me cuesta aclarar Yo a veces siento que la música me va a levantar Cuento a millones de manos que se alzan y gritan y dicen que van a llegar Es un ambiente de un mundo encubierto y todo se derrumba y se va a levantar Millones de luces que llegan No estamos locos, las paredes se nos caen Nos dimos la vuelta y nos miramos nada más Cuando te parezca suficiente entonces Yo no entiendo como es que ellos quieren que me calle Si me han dado seis mil bocas, dos aciertos y una melodía venenosa Yo no entiendo como es que te comes lo que no te dan Cuento a millones de manos que se alzan y gritan y dicen que van a llegar Es un ambiente de un mundo encubierto y todo se derrumba y se va a levantar Millones de luces que llegan Millones de luces que llegan Se va a levantar 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 ¡Gracias! 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 Vuelvo a sentarme en mi posición Que es que siempre quiere sin preocupación No se ha permitido A tratar conmigo De un cigarrillo Yo no siento nada importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!